Estamos de vuelta en el Space Marine 2 y con noticias porque tenemos nuevo parche fresquísimo, con una serie de cambios muy relevantes. Ajustes en la dificultad del cooperativo y cambios en las armas, con una mejora global del daño más o menos de un 15% de lo que parecen ser todas las armas de tipo Volter, menos las pistolas Volter. Vamos a verlo, aquí lo tenéis. Auto Bolt Rifle, 20%, Bolt Rifle, 10%, Heavy Bolt Rifle, o sea, Rifle Volter pesado, etcétera, hasta el Oculus, 15%, 20%, 10%, 15%, 10%, 10%, 10%, 12,5, 15, 15 y 5. Entre el 10% y 15% del daño, esto se va a tener que notar de cara quizás a estos enemigos más grandes, de cara a los bosses, aunque demonios en los pequeños también, a lo mejor que te aguanten varios disparos en los Zangor, creo que esto se puede ver ahora mismo. El caso es que tengamos en cuenta, esto es solo para modo de operaciones, o sea, PVE, creo que se entiende, en multijugador las armas Volter funcionaban genial, quizás porque no hay un factor de penetración auténtico que tener en cuenta, pero bueno, la gente se estaba quejando de que el Volter, las armas Volter hacían poco daño en cooperativo, pues esto ya no será tan así. Tengamos en cuenta que había que entender algo de estas armas, y es que las armas Volter escalaban mejor en daño que el rifle, que el fusil de fusión, ¿vale? Tan famoso, que parece que Nerli renta tanto, que siempre renta tanto. Es cierto que el fusil de fusión hace mucha pupa desde el inicio, pero luego no se puede mejorar tanto su daño. Sin embargo, otras armas pasan de tener, pues yo que sé, de 2 de daño a 8 de daño, multiplicando por 4 sus posibilidades sobre el papel. Entonces, bueno, como las armas al final no mejoran en penetración, quizás necesitaban los Volter un poco más de daño para compensar, y ahí lo tenemos, ya digo, de un 10 a un 15% más o menos. Así que ya sabéis, aquí en Mundo Warhammer no se admiten más lloros acerca de las armas de tipo Volter. Pero vamos a por más detalles, porque han tocado a los bots, han tocado también a algún enemigo en particular que nos estaba jodiendo el zoántropo. Bueno, vamos por partes. Primero, el zoántropo va a tardar un 10% más en pasarse el escudo de uno a otro, entonces vamos a tener un poco más de margen para reventarle a tiros. Y luego, el dato acerca de los bots es que ahora harán un 30% más de daño a los bosses. Entonces, para aquellos que juguéis en solitario, pues lo vais a tener por lo que sea más fácil. Yo no soy fan de esta medida, no soy fan de este cambio. Me gusta, de alguna forma, ese cooperativo anterior de decir, oye, mira, si voy solo, si voy sin jugadores reales, realmente va a ser más duro. Pero bueno, no sé, me imagino que a alguien le vendrá bien esto. La cuestión es que, como veis, o sea, nerfean un poquito al zoántropo, mejoran a los bots un 30% y luego tenemos una subida de las armas Volter. Realmente esto es un nerfeo del cooperativo general, que, bueno, hace nada en el último parche había subido las dificultades con la 4 y la 5. Recordemos que teníamos una nueva dificultad, que era letal, que hay gente que reconoce que está como dos niveles por encima. Y luego la 4, que es la amenaza despiadada, esta la habían hecho todavía más difícil con ese gasto de munición, de las cajas estas pesadas, que luego también se pueden gastar y demás. Vale, pues ahí siguen metiendo mano, porque el siguiente dato relevante que os tengo que dar es que ahora vamos a tener un 10% más de aguante en el nivel 4 de dificultad. En modo despiadado, en concreto, se nos dice un 10% más de armadura. Vale, así que contaremos con más blindaje. De hecho nos comentan que la tasa de victorias en dificultad despiadada rondaba el 60%, que por eso lo cambiaron con el parche 4.0. Pero luego, dicen, sus comentarios dejaron en claro que el juego se había vuelto más intenso y estresante en las dificultades más bajas, y esa nunca fue nuestra intención. Como he enfatizado personalmente en entrevistas, Space Marine 2 se trata de la fantasía del poder y el parche 4.0 afectó negativamente a muchos de ustedes. Y es curioso porque algunas cosas que comentaremos se habían visto como un nerfeo a las capacidades del jugador. De hecho, veníamos de que hubieran retocado las armas de fusión y todavía no subían el Volter. Entonces, con todo esto y con no querer mejorar la salud de los bichos, de los tiránidos, o lo que sea, de los enemigos en cooperativo, lo que estamos viendo es cómo Space Marine 2 está intentando evitar los problemas, los errores con los que se encontró el Helldivers 2, que en principio es conocido porque la comunidad ha protestado mucho por la cantidad de nerfeos que le habían metido a diversas armas y demás que resultaban divertidas, ¿no? Entonces, vemos cómo están todavía quizás un poco mareados, o cómo nos marean con cambio para arriba, cambio para abajo, esto por aquí, esto por allá, continuamente retocando este PVE, pero con esa buena visión, digamos, de fondo, de dejarlo lo más satisfactorio para los jugadores. Que haya un nivel, evidentemente, de resistencia o demás, pero que en ningún momento llegue a ser frustrante. Yo no sé qué deciros, de momento me lo estoy pasando muy bien, de hecho, llevo disfrutando el cooperativo desde el principio y, en todo caso, siento que incluso ahora mi rifle Volter hace un poco de cosquillas a los marines espaciales del caos, pero entiendo que estos vienen con una armadura importante y que, además, tengo todavía mi rifle sin mejorar porque el táctico es una clase que tengo ahora mismo todavía un poco baja. Habéis podido ver mi último vídeo con los templarios negros. Estoy subiendo todavía no sé cuántas clases fuera de lo que es el pesado y el vanguardia, que sí los tengo más avanzados. Entonces, espero que algún día de estos próximamente os pueda mostrar cómo los Volters sí que pegan entre las diferentes subidas que les han podido meter y también las mejoras que les voy a meter yo a estas mismas armas. Entonces, no me preocupa lo que hagan con las dificultades de la 1 a la 4 y, al final, pues, el punto. Da igual lo que opinemos, es que han hecho rollback. Y con esto, las dificultades de la 1 a la 3 se quedan como estaban antes del parche 4.0. Nos dicen, se redujo la tasa de aparición de enemigos extremis para que coincida con los niveles anteriores a este, pues, parche 4.0. Y luego, la dificultad despiadada tiene una tasa de aparición de enemigos extremis significativamente reducida. Ahora bien, la pregunta que nos queda es ¿qué sucede con ese quinto nivel de dificultad? Con la amenaza letal, esta nueva que teníamos en Space Marine 2. Pues esto también nos lo comentan, tenemos cambios y es que se elimina el sistema de formación cerrada. Y es que necesitábamos estar cerca de nuestros compañeros para recuperar armadura. Y esto, de hecho, lo comenté, no sé si fue en Discord o en alguno de mis vídeos. El caso es que sí lo dije. Esto limitaría la forma de jugar del Vanguardia que es con mucha movilidad y demás. Y, de hecho, nos lo ponen en Steam. Nos comentan que esto han visto que afecta a los jugadores de Vanguardia y a los jugadores de asalto que normalmente se despegan más del conjunto de la escuadra. Entonces, bueno, yo creo que podrían seguir investigando esta cuestión por si pueden volver a meterlo en el juego. Pero efectivamente, para por lo menos algunas clases era más bien un estorbo. Y esto es especialmente curioso porque antes estábamos hablando de cómo estaban evitando errores típicos de Helldivers 2. Pero esto de la formación cerrada viene del Warhammer 40.000 Darktide. Lo han intentado incorporar porque en ese otro juego parecía funcionar más o menos bien. Pero aquí quizás tenemos un modo de juego más dinámico, quizás más llevado al meré, con personajes que son más fuertes, con esa, como comentábamos, fantasía de poder muy potente. Y a lo mejor conciliar ese concepto con, ya digo, marines espaciales sería más complicado. ¿Tú qué opinas? Déjamelo con un comentario. Así que parece que hacen más fácil todo el cooperativo a partir de hoy. Ya veremos en el futuro. Nos han subido los Volters. Os estaré leyendo bajo este vídeo. Un abrazo. Nos vemos con más.